Buenas a todos, amigos del canal, soy yo, Animaker, para la gente que no me conozca Y bueno, estamos en el evento de armas futuristas contra armas medievales Bueno pues, está aquí conmigo Kusala Hola gente Y bueno pues, ¿tú qué os quieres presentar? ¿Al azul o al morado? ¿Cuál prefieres? Yo, yo, yo el morado Bueno, pues bueno, empiezo yo presentando entonces a los medievales En el equipo medieval tenemos a Catalina con Darka96 A López con Jax A Mr. TerraCraft Sky con todo el mundo Y Fernán Nico con Garen y Gigamesh con Timo Y en el equipo moral está Akinos VK con Jax Alexis L con Oriana Furret FTVW con Gunplan Hijo de Fulana con Blitzkamp Y Lord Psycho con Tristana Quiero decir una cosa, antes de entrada ha dicho Kusala Que Hijo de Fulana mola el nombre Sí, sí, le ha molado el nombre Bueno pues, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo con los ojos ¡Bien! ¡Bien! ¡Con los ojos! Yo veo, a ver, ¿qué veo? ¿Qué veo? Veo un equipo muy potente en el morado Pues para el equipo, te voy a decir una cosa El equipo medieval ha tenido parejí, ¿eh? Tenían a Vario y un montón de más Pero te voy a decir una cosa, es Según, ¿eh? Porque un mundo bien usado de chupo es un mundo Lo que yo no sé es por qué no han cogido un carry Timo, ¿no? No, Timo está arriba ¿Y abajo quién está? Garen, hostia Garen Garen inmundos Pero también se ha cogido perfectamente un Tana Ash Un Darius Pero es un equipo muy asqueroso Pues no usan recursos Claro Mana infinito CD, ACD Bueno pues, te voy a deciros lo que he dicho en el directo Si el vídeo llega a 150 likes antes de la semana que viene Doble evento la semana que viene En el West Si después es de NEA Si se hace lo mismo en el NEA Tomé, ¿eh? Cuatro eventos Pues cuatro eventos Muy bien Pues empieza Ya están haciéndose el blue Sí Vamos a ver Yo veo a Katarina La veo un poco jodida contra una Oriana Pues El último Oriana Contrarresta completamente el suyo Mira, ya se ha agarrado Garen Tis, tis No, no, no No le bajas a la vida Al Garen No, vi Vi que va a ser la primera sangre No No Vale, pues ya sabemos Porque hay dos tanques en vos Sí Porque son más duros que las piedras Ni cago de leche Vi que ha agarrado uno Y se ha salido mal parado Que bestia Se ha escuchado Hay una paliza para ti La ha agarrado Y vamos Se han devuerto A ver Está Jayce disparando a Timo Me acabo de dar cuenta de una cosa El equipo moral no tiene jungla No tiene ni jungla Y por lo que veo Podría haberse ido a la jungla En plan, perfectamente Sí, sí En plan, coge Se va a la jungla en la día Oblizca Fingra jungla Que te moló, ¿eh? Sí No, te hace fula de Puñetazo al canto ¡Pah! Revienta Hachazo de mundo en la cara No, pues arriba el Timo Está muy, muy jodido O se pilota bien O está ¡Uf! Va a tener más necesidad Ayuda de la jungla Porque abajo Si te fijas También están pulgando mucho Entonces el jungla No va a poder bajar Yo creo que va a tener Que ir para arriba Pero lo que estoy viendo Lo que estoy viendo Aquí Es que el Timo es mágico Entonces Bueno, entonces A lo mejor se puede manejar Un poco más Sí, se puede manejar Un poco más, ¿eh? Ahí está Garen Ahí ¡Grr! Venga, al medio Ahí esa Catalina Como ha saltado, ¿eh? Me he acordado Me he acordado, en verdad Tú ves a Jax Y dices Amas medievale Y es un farolillo, ¿eh? Sí No me he acordado Que era un farolillo Pero bueno, realmente Es un amas medievale Un palo Eso es más que medievale Hasta los prehistóricos Lo usaban, ¿no? Los palos Los huesos ¡Uy! Ese migra A ver, mira arriba Vamos, Jax Ahí va, Jax ¡Uf! ¡Qué buen golpe ha dado! Ahí está Garen Descendiendo ¡Toma! ¡Uf! ¡Qué bombazo, eh! Qué interesante esto Está cachote Sale sangre de un robot What the fuck Lickhan en realidad Es un humano Es un humano metido dentro Es un Jorle Escondido dentro de la chapa ¿Te imaginas? Lazan un traje En el que es un Jorle ¡Uf! Pues estaría gracioso, ¿eh? Es el hermano de Trundle ¿Dónde sería más El hermano de Rumble? Siempre los confundo Siempre los confundo Tienen nombres muy parecidos Y como ninguno de los dos Se suele usar Joder Bueno, de arriba Estábamos viendo que Bueno, que Timon está jodido ¡Oh! ¡Qué jugada! ¡Vamos! ¡Corre, Karen! ¡Que te violan! No, pero no le bajas, eh La vida, eh Ni bajo torre Venga, pequeñín Timon lo está haciendo muy bien, eh Mira ahí esa Katarina Como insiste Oriana, eh A ver cómo va el farmeo ¡Ahí, segundo! ¡Ahí, primera sangre! ¿No? No, sí, no ¿Será? ¿Será? ¿Le ha pisado la cabeza? Segunda sangre La ha hecho Super Mario Se escucha Mario Capaz de que se junta Se lo levanta Sí, señor Sí, señor Un tiro más ¡Qué buena! Segura Dos muertes para el carry Uff Parece Jack Venga, venga, venga No, pero No, no, no Timo lo ha abandonado Timo lo ha abandonado Muerte pagado En plan Bueno, pues nosotros hemos dicho Que el equipo azul Lo tiene dificilillo, eh Sí, pero vamos a ver Pero tampoco está tanto, eh Porque si se hubiera sincronizado Mejor el Timo con Jack Se hubiera encargado, eh A ver, Timo tenía poca vida Y ahora ha dicho Mejor no me tiro Porque Espérate que Timo tenga el DBS Cuando tenga el DBS Puede que otro gallo cante, eh Pues A-Z-A A-Z-A Modo Modo Super Mario Para comer de setas Para hacer ese gigante Ahí tiene el level 6 Míralo Esto poderoso es Poniendo setas Adiós No, metimos, no Se la hace, se la hace Pumba Y esa setita Madre mía, la seta Joder Solamente tenía un nello dranga ¡Ay, esa Catalina! Se da esa Catalina Y apareciendo Ay, Dios mío No se te vaya Qué buena Golpe Qué buena Sí, Catalina La ha entrado con la E Tiene que haber entrado con la Q Bueno, pero la ha matado La ha matado La ha hecho bien, la ha hecho bien Ahí está, ese Brinkrack No, Garen ahí a tope Garen, que no estás al 6, hijo Cuidado Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío, oh, Dios mío, mundo Mundo, que te me bajas al otro barrio A chote A chote Mundo 7, no, está en la mirada Que lleva esas runas, Luker Está diciendo que se retiene Sí, sí, span Pero vete No, que soy Mundo Este es Mundo Orco Mundo está esperando a subir a nivel 6 Y tirarse el ulti ¿No te recuerdas a ese Orco Los de World of Warcraft, tío? ¿Los de la Burning? Sí, los de... Hala Pillao Uf, 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 cuidado, ese Garen Ahí está Ah, está, el mundo ya está en modo Dios El mundo ya se queda aquí Paso iba de Bolivia, se te va a querer ir a el mundo Mira, mira cómo se cura, chaval, man, eh Desagerado, tío ¿Quién crees que no puedes hacer que haya Garen, si se queda tan tranquilo, eh? Mira, 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 mira ¡Uy! Casi le da la colleja Pero se lo ha pensado mejor Yo iba a escuchar un Boom Headshot Garen, está como medio pensando si que puede hacer, ¿no? Pues Garen, entra con la Q y tirar la E Jack Salvage apareció Nada, qué pena que Tizana ha saltado, eh Tienen una Wara ahí, han dicho nada, ¿no? Otro día Next time Pues bueno, ya estamos en el minuto 9 2-4 2-4 El va ganando el futurista, mira, ahí está el team ninja Toma, tío Agarrado Tío, ya te había dicho una cosa Uy, qué buena jugada Qué buena jugada, ahora te lo digo, espera Uy, 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 ese mundo, ese mundo Se está jugando Hay Garen, no sé por qué se ha parado Garen, no sé por qué se ha parado Tiene que haberse ido para atrás Sí El mundo puede aguantar más daño, eh Ha tirado ulti, el mundo ahí abajo Este team está arriba solo aguantando Lo que te iba a decir, no, eh Estaba pensando, tío Y yo voy a decirle a la gente que le den like Para pedirle a Riot Un... Un brinca con un jole dentro, tío Me ha molado la idea, me ha molado la idea, eh Te lo juro que si... Se lo mando, eh Te lo voy a mandar un mensaje a Riot Es decir, en soporte Me dice, oye, mira, os voy a dar una idea y ya Si quieres hacer una skin graciosa Es cuando... Te juro que cuando sale que me río Uff... Pongo esta parte de que estamos hablando tú y yo Y lo subo diciendo, yo tuve la idea Sería divertido, muy divertido Y si me ha matado un robot No, te ha matado un Jor Un Jor lo he montado en un robot Como... Como Rumble, pero a lo pro Con manos largas Y si le echas el bug, te llega hasta la base La superzalpa La superzalpa de hierro No vea, ¿no? Esa Oriana es buena, eh Está haciendo muy bien Igual que Catalina Vamos a ver si... Si ganan los futuristas o el pasado, ¿no? Lo medieval En cuanto caen, subo al 6 Otro gallo que entrará Van a caer pianos del cielo Uff, esa Catalina aquí bien lo ha hecho, eh Y la abriela llega a tirar ulti y yo creo que la mata Ya ve Y Mundo, Mundo no se va a base Mundo siempre se regenera Mundo tiene unas botas y dice Aquí no me muevo Toma tiro Uff Va a ser largo, eh La torreta de arriba ya no va a aguantar mucho más No, es que... Toma, adiós Ay, Timo, que se lo cargarás Te voy a dar Te voy a dar ¡Qué buena! Dios, qué mazazo en la boca ¡Qué maza! Qué hostia, vamos Timo, la tiene que hacer a Timo una cara nueva No, 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 la ha tirado la ulti antes La tiene que pegar un mazazo en la cara a Timo que se la tiene que salir un ojo, tío ¡Ah, qué fey flash! ¡Qué pena! Uy, mira lo que hay ahí, chaval Pobre Timing Timo se le ha salido un ojo, ¿sabes? Se ha vuelto pirata Es muy débil contra dos Te necesitaría a Jax más gankeando arriba Un poquito más Venga, mundo ¡Hacha! ¡Hacha tengo, macho! ¡Holol! ¿Cómo lo has agarrado? Pues no sé, pero ha sido una mano, bro Ha sido una mano, bro Lo he agarrado de tal manera que ni me lo he creído, vamos No, no, por eso me ha quedado como Pero, ¿cómo? Si había minions Se le ha tenido que cambiar toda la cara al mundo, vamos ¡Qué buena jugada ese señor! 2-7 a favor del equipo futurista ¡Si es que el futuro lo tiene todo! Y mira que a mí me gusta lo clásico ¡Pum! A ver, ya se ha quedado arriba al final Es que tuvimos contra dos buff Ese problema no es dos, el problema es que Jax y Kamp Son dos rangos Bueno, uno es físico, va al rango y encima se cura Con el corbuto Con ese tiro es rango, mira, pum Encima si se lo está haciendo crítico o no, no No, no, off-time Menos mal que off-time, llega a ser crítico y me lo pasa fatal ya Es en plan, crítico, pum, fuera la barra de vida A mí me gusta más hacérmelo crítico ¡A mí tome! ¡Uh, eso ahí, eso ahí, está peligroso! ¡Vamos, mundo! ¡Uah! ¡Halo, pendiente! ¡Taca! Pendiente Fuera oreja, te vuelves vango ¡Uh, ese timo! ¡Oh, como lo he veado! ¡Aparece Jax! Se suicida Jax, por saber que buena gente Se ha suicidado por su compañero ¡Qué gran Jax! No, en verdad, sí, eh Ahí ha sido buena gente, realmente Tú sabes que hay Jax random que no saltan Así Va a saltar Peter Claro Cabroncete, ¿no? Bueno, pues minuto 13.30 3.9 ¡No, Timo, largo, Timo! ¡No, Vete! ¡Timo, no! ¡Tiro! Muerto Ya ves Pues 3.10 Corrico la frase Y bueno, pues todavía no está perdido, ¿eh? Los medievales todavía no lo tienen perdido Porque setas Timo es por otra ¡Bomba! ¡Muere! 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 ¡Sí, señor! ¡Toma! ¡Seteo! Y esas setas ¡Qué setas son! ¡Qué grande setas! ¡Qué grande es el mundo! ¡Y qué setas de Timo hay dentro! ¡Lo grande que es el mapa! ¡Y justo, justo! ¡Ahí! ¡Ahí estás tú! Eso es como cuando vas andando por la calle Pisa la mierda, perro Y dices ¡Joder! Tengo que ser yo, tío ¡Uh! ¡Toma! ¡Qué agarre! ¡Ese Vinkrax sabe agarrar a mí, eh! ¡Toma, empuja un! ¡Lol! Esa ulti ha sido un poquito rara Empuja un, el otro se ha ido por otro lado ¿Qué he visto llamar? No se deciden en el foco, ¿eh? ¿Te has fijado? No, no, o sea Están pegando a todos En plan, no, yo pego a uno Pero tú pegas al otro ¡Y ahí va a ganar el poderoso! ¡Garar el poderoso! ¡Se prepara por Vinkrax! ¡Tira a una vez! ¡Tira a una vez! ¡Tira a una vez! ¡No, pero tíralo hacia... ¡No, ok! ¡Tíralo hacia ellos! ¡Dove kill de Tristana! Vos, Tristana 6-1, madre mía 6-1 en el minuto 14, va bien, ¿eh? Y Vinkrax, 1-6, ¿eh? Tampoco va mal, ¿eh? No me quitemos tampoco a meditar Vinkrax, que no me como a agarrar el cabrón O sea, Katarina Tenía que ser lo haciendo bien, también ¡Uy! Estaba hablando un poco de ella, porque de poco se ve la cámara en el medio Pero está haciendo muy bien Katarina, tanto... Ella como Diana Mira esa seta, seta, setita ¡No! ¡La seta! ¡Timo! 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 Timo no corre, vuela ¡Oh, oh! ¿Estás fijado que la explosión es Timo entero? La explosión es Timo entero No, muere, muere Timo, no puede hacer nada Y Katarina no tenía el ulti, así que... No Ah, mira, la seta ha explotado a Diana Toma guap Va a ganar, por ahora, el futuro, ¿eh? El futuro... Saben que van a ganar Porque están en él Dice, sí, pero es que yo vengo de la máquina del tiempo Yo soy como el Dr. Wu Es que, claro, no tienen carry Un Timo tol contra dos Es que son muy... Muy jodidos Vamos, pero que había... Había carry de medieval, ¿eh? Había unos cuantos, ¿eh? Estaba Draven, estaba Ash A Kylin no, que es futurista, que se nota un montón No me imagino yo la época medieval Varus, mi Varus Varus También, un poquito raro, ¿no? El tío, un poquito con su aire gay, pero... Como el Tari Rosa de hoy Puto Tari Que te ha mandado, tío Que sí, buenísimo A ver, mis setas son... Digo, mis setas Mis bombas son defectuosas Sí, las bombas del chino Las bombas del Napoleón, coño Qué buena Oriana es ahí, ¿eh? Te anda ahí la bolita Espantando a su enemigo Cuidado, Mundo se está jugando tela, ¿eh? Pero tela Mundo dice así Pero ahora tiro ulti Y lo que veo es que ha dejado... Garen ha dejado solo botas, su compañero Ah, pero el mundo se defiende Yo he pensado una cosa De evidentemente me he hecho una cosa a ellos Y no sé si después La gente que me esté leyendo Uy, me estoy leyendo, perdón Si me están escuchando Bueno, lo primero que ha caído el mundo Lo que me están... Están viendo el vídeo los espectadores Creo que me darán la razón Podría haberse cambiado el mundo por Timo Y hubiera... Otro callo hubiera cantado bajo, ¿eh? Sí O Garen Bueno, o Garen O Garen Madri Oh, tío, ¿cómo ser libre, chaval? ¿Cómo ser libre? Uy, tío, parece que el mazazo que le ha pegado Ha quedado hasta realista, ¿eh? Si ha quedado el personaje Como medio tonto ahí de pie Le he dicho Toma por culo Que ha caído suelo Claro, que me acabo de dar cuenta una cosa ¿De qué sirve que esté el mundo abajo Si la tristana tiene prender pasivo? Toma Efectivamente Por eso he dicho que el mundo iba bien arriba Toma Y qué buena jugada de Oriana Que la ha tirado a Totaka A Katarina y nos ha dejado irse Lo están haciendo viendo Del equipo azul Pero es que el equipo morado está Que no vea, ¿eh? Claro, son personajes muy potentes Son demasiado, ¿eh? Aviso Gente que está viendo el vídeo Yo no elijo los eventos Lo elegís vosotros Pero me diré ¿Qué anima qué? Tú me has dicho que en el evento No Yo no he dicho nada ¡Oh! ¿Cómo se va, Timo? ¡Timo! ¡Timo! ¡La quiniela! ¡La quiniela! ¡Que te forras! El bolsillo, el bolsillo, anima Tío, no Mi bolsillo está bien Yo lo he visto y a mí no se me ha cayado nada Bueno, señores Seis de vida Me ha salido el Timo Madre mía Madre mía, Timo Timo, te lo digo desde aquí Echa la quiniela ¡Corre! ¡Vete a comprarte la once en España! Madre mía ¡Oh! Este es el momento de oro Se ha caído Heiss ¡Democio! ¡No se escucha, eh! A ver, ¿qué tiene? Que no estoy viendo ni el equipo que tienen A ver Tengo que decir una cosa Ganplan y Jade Lo han hecho de putísima mala arriba Los dos comprando ese objeto de oro Sí En plan, ha sido Vale, no pasa nada si tú matas más niño que yo Porque los dos vamos a estar ganando oro A muerte Y Ganplan se tenía que haber pillado también el pico El pico no, coño El espadita avariciosa Sí, la avariciosa Madre Llega a pillarse la avariciosa y madre mía Es la que se ve ¡Pobre Timo! Me hubiera explotado Se ha explotado a veces Pero me hubiera explotado más Uy, la mano de Vingrack Taca Ahí está Jax Ahí está Jax Ulti de Ganplan Él corre Katarina no tiene No, no tiene el ulti Katarina, consiguete una ayuda Hija Nah Toma Este de Minion es mío En plan Me lo llevo al bolsillo Uy, cuidado con ese tiro Uy Onienda se tanquea a partir de ahora Se hace tanque Ya hay una diferencia de oro grande Ya si tiene el primer equipo a favor 10k de oro Uff Se nota, eh Y el carry está matando como quiere Tiene el film finito ¡Odio! ¡Adiós! Hay una paredza para... Yo me acuerdo cuando salió Orianna Que tenía un rango de bola Que no era un rango Era, vamos De aquí a base No tan basto Yo no estaba por comprármela Pero no, al final no me la compré Pues buena, eh Sí, sí, sé que es buena Por eso me la iba a comprar Sí, pero como support, como maga Como tanque también Como todo, como todo Encima tira Torres con la pasiva A la doble, doble de Tristana Y yo que pienso que Tristana es uno de los peores carri que hay Pues mira, esta no tiene muy mala pinta, eh No me gusta nada de carry, nada Lo prefiero a la P Bueno, eh, hombre, si le pones un blick al lado Se vuelve más buena, eh Hola, te ha agarrado, da igual si te escapa Ella salta Así que... Vamos, inténtalo, en este destino Me gusta la de saltar porque se puede escapar por las paredes Es una cosa que tiene buena de carry Y que si mata a alguien se reinicia O si consigue ayuda Sí, sí Así que puede entrar en combate con el salto Matar a alguien e irse con él Eso es lo que hacen los AP Salta, porque se ponen a Super Mario Exacto, los AP van... Salta Hostia, te he matado Espera, asalto Doble, salto Triple, venga, asalto Está así, está así Y se escucha de repente Cuando salta y mata a uno Se escucha Mario Y salta al otro Siendo AP, lo divertido de siendo AP es Te esperas Le bajas media vida al del medio Y después te acercas como un inocente Pulsas la R Y ves la cara que pone Quirándole toda la vida Se queda cargada de WTF, ¿no? Sí, sí, además que le quita toda la vida Ese está muy, muy duro Y lo nerfearon, creo Sí, sí, le metió un pequeño nerf Uy, ese gare Uy, ese gare Uy, 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 uy ¿Por qué ha fallado la mano, Vinca? Si no... Si no, va a ser que no, ¿eh? Ese mundo ahí aguantando como un machote Con pelo en el pecho Qué sueño Saltito Ah, no Garen está tirando las ultis al inicio Al final Al menos no ha jugado mucho con Garen Ese gare Ese gare en modo camper Mira, mira Toma Ojo Que mundo cuando le ha dado el tiro Se ha agarrado el corazón en plan de No No, por favor No, me llorían ahí también No, qué va, qué va Qué buena jugada del equipo morado, ¿eh? Y otro más Toma, cota Lo están haciendo muy bien, ¿eh? Todos los equipos lo están haciendo bien Pero es que no ve el equipo morado como se está desfasando, ¿eh? Toma, chaval Por si te querías acercar Esa torre no creo que dure mucho más, ¿eh? No, no, no dura ¿Qué torre? ¿Qué torre? ¿Qué es una torre? Busca, busca ¿Quién puso esa torre ahí? Pink Ahí, Katarina contra Gampla No, 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 no Mete, 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 mete Que te ha metido un tiro Mira, Gampla se quiere meter otra para la torre Le daba igual Oye, ¿qué tiene Gampla han comprado? Trinidad, majo Trinidad Prepárate, chaval Lo que van a hacer el Tusk Prepárate El pecho y el culo Un Gamplan AP Con el disparito y una perdición ¿Has probado el Gamplan AP 1, eh? Sí, lo pudo ¿Que este tiro en un Skullboot y te cura gente entero? Sí, te curas toda la vida Eres el tanque del equipo Eres el tanque, no Eres el siguiente nivel, tío Eres el tanque semi-god Te pone un... Toma Que salvada, que buena Y como la matamos con la pasiva de la R Que supor Que supor, riendo de más tontería Hija de fulana Ese es que no me lo dice Este... Este, entiende Pero yo te sigo diciendo lo de Vingra, eh Que yo quiero un Vingra Que va un Joel de dentro escondido Hostia ¿Cómo lo has visto? No lo sé Ah, sí, tienen guard en el otro seto Ah Lo he visto acercarse ¿Es el que está haciendo Vingra? Se está quedando mirando y me diciendo hola Muere Oh, mira Pum Ya no te escapa A que la mata la seta y me río Nah No No jodas Echa esa lotería Madre, que suerte Uy, tío Señores, los lookers de ahí dentro Echa la loto Devolver las runas ánima, coño Me las quitan siempre Son malas personas No, hombre Es mentira Venga, mundo Tira hachas Uy, esa mano de Vingra Esa mano de Vingra Lo menos que me mola de Gunplan es que comiendo tú una naranja te quito todo el stun Lo menos que me mola de Gunplan es el diseño Para mí, Gunplan es el player con el mejor diseño de LoL, o sea, es que me encanta Sí, 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 está guapísimo Eso es ser pirata, tío Uf Catalina ha explotado, eh Y nunca me lo he comprado No No suelo jugar top, por eso no Pero cómpratelo, que sirve de support De support a tiritos No, no, sí sirve Fuera coña, eh Con la E le das un buffo de ataque muy grande al carry, eh Que no, que no Que me pongo de AP O AP también Te pones AP y lo tanqueas Y cuando mate a uno dice You are the pirate El ulti, el ulti yendo AP Madre mía Uy, madre mía Atrévete a hacer una turn fight debajo de eso Ya a ver Mataja va a ser ulti Te pones en opción de pimiento y AP y ya está Pero me lo tengo que comprar, me encanta el traje No, el que no me gustaba el antiguo Gunplan no me gustaba mucho Pero este es increíble A mí me gusta este, el antiguo Gunplan, ¿te acuerdas que iba con pelo en el pecho todo falso? Sí, y tenía barba y todo Sí, sí Y tenía un ojo raro Tiene un ojo raro, que brillaba Pero este tiene barba pero bien hecha Una barba auténtica pirata, vamos A ver, yo me he dado cuenta de una cosa El pink era de da igual que le pegue a la torre Se ha metido y ha dicho La colleja te la meto Blitzkan ha dicho Tengo la pasiva Hostia, allá vamos Mira, mira, mira Pum Y de repente BUM Catalina al mal Madre mía El equipo morado Que está yendo a hierro Mira lo que tiene Tristana Está pegando Teemo y Madre mía Madre mía Tristana Tristana, que tenés muy poca vida Tristana Uy Se han rendido No, no se han rendido Yo me he deseado rendido por la cámara Por lo que ha hecho la cámara No, yo porque tengo Tengo puesto el chat Ah, ¿y lees las conversaciones? Sí ¿Ah, se han insultado? No Están de buen rollo Ah, bueno, tío Yo no me acordaba que se ponía el chat Sí, están de buen rollo A ver, tío ¿Cómo se ponía el chat? No me acuerdo No tendría Férate Férate, no ¿Dónde lo puse yo? Eh, míramelo anda Para que no jode el vídeo Eso me acordaba que estaba el chat, tío No me gusta ponerlo tampoco Porque siempre se suelen insultar Y todas esas cosas No, están de buen rollo Eso es bueno, eso es bueno Me gusta eso, de buen rollo Timo, me dan miedo tus setas Pues aún no tenía Estaba medio muerto Como era, tío Para ponerlo Eh, pues no sé Férate, tío Aquí está, aquí está, aquí está Ya, ya lo tengo No, 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 no Ah, vale Manita, manita, manita Dice Es un explorador rata o es un hámster Es un jordel Es un jordel Que es la mezcla de un haste y una rata Es un jordel de raza rara Eh, sí, es única En su raza es única No sé Entonces, Timo es único Sí, teóricamente es único Bueno, menos el abuelo Timo, que está en la tienda Si es que Timo era especial Que tiene que ser Venga, venga, pum Hasta luego, Garen Explotado ¿Cómo ha llegado Blitzkahn ahí? Toma Madre mía No me gusta poner chat, tío Dime tú si a unos insultan a los bastos O lo que sea No lo pongo por el hecho de que Es muy molestoso para cuando está jugando ¿Verdad no? Sí, sí Vamos a dejarlo sin chamele Muy bien Pues yo lo tengo ahí puesto Ahí está Jax Así veo lo que se compran y tal Timo con la chispa iónica Que la van a quitar Sí, la van a quitar Pero tú has visto que el diamante Ahora va a ser exclusivo para físico Y el objeto este de rango Uno para los rangos Muy bueno Se ve que van a poner El de rango está bien No sé si va hasta over Pero es eso de que Das un auto-ataque Y salen dos auto-ataques Hacia enemigos cercanos Que hacen la mitad del daño O algo así Sí, pero es caro el objeto Tiene buena pinta No, pero chispa iónica Es que los rayitos Bueno, están poniendo objetos nuevos Por el hecho de Darle al LOL Perdón Una nueva cara Están intentando innovar A ver si sale bien Yo por lo menos Estoy esperando a tercera temporada Sí, yo te he dicho Sea buena o sea mala Los cambios siempre es bueno Sí Novedad Entretenimiento Yo estoy impaciente también Otra vez todo el mundo Empezaremos casi de cero ¿No? Entiéndonos Cuando van a tener una base buena Van a cambiar la interfaz también Que me gusta Me gusta la interfaz nueva La interfaz es un poquito futurista Es que el LOL Está mirando al futuro Sí, claro Por eso están luchando El futuro contra el pasado Para que no cambie la interfaz No nos cambiaré la interfaz No, que va A mí me gusta A mí me gusta porque No sé Se ve bonito Sí, se están poniendo las cositas un poquito mejor Que es lo que te habían hecho ya hace tiempo Están intentando renovar todo O sea, todo Los gráficos Si te fijas Los gráficos antiguos Los están volviendo nuevos Y Katarina estás jodida Katarina ha muerto de un tiro de gampo Le ha hecho un abuelo Un abuelo de la espalda Le ha salido un pulmón Los rewards son bonitos Cambiaron todo el mapa Y ahora es mucho más bonito Lo de 3 contra 3 Uy Que te pisa la cabeza El 3 contra 3 también es más bonito Sí, pero bueno En 3 contra 3 Ya hay una polémica Ya es con la jugabilidad Al género que no le gusta Otro que sí Kambla casi se muere Me aparece un Jax Muy bonito Un Jax muy bonito No, feliz para ti Madre mía Qué combatazo, eh Teemo va por su novia Que es Tristana Si, pero entonces Si Teemo es único Si Teemo y Tristana Tienen un hijo Qué sería Sería una cosa muy rara No se sabe Pero por lo que se dice En el flore Uy Lo has visto Sí, sí, lo he visto Oriana no ha muerto de pena Y ahí se cae a Katarina Uno muy bueno De Vincra Ahí venga Katarina Tienes otro Es un autoestad gratis Sáltale, písale Hable algo Escúpele Nada, muere No, te lo ha liado muchísimo Oriana ahí con nada 50 de vida Por lo que te iba diciendo Los Jorles Es que según Vamos a ver Los machos Tienen pelo, ¿vale? Pero no son todos como Teemo Por lo que se ve Son más como el Mendinger Eh, cabezones No, cabezones no Que tienen pelo en la cara Pero no son Como Teemo Que no son peluchitos Entiendo o no Ah, sí, sí Tú te fijas Rumble es parecido a Teemo Entiendo o no Sí Pero no es la misma textura Y además Teemo es que realmente es un tejón Por eso está Teemo tejón Es que es como un tejón Ahora, ¿qué pasa? Eh, los Jorles Dicen que si los machos Nacen tienen pelo Les sale más pelo en la cara Y las hembras Se le ponen las pieles azules Por eso Poppy es azul Tristan es azul Sí No, no Eso sí lo sabía Que se le ponía la piel azul Porque son Las mujeres Jorles Suelen tener afinidad Hacia la magia Es que se sale en un vídeo mío explicando los lore de los Jorles Pues creo que no me lo he visto Pues tienes que verlo Pues tienes que verlo Te explica hasta como es la ciudad Bounder City Pues sería Sería un cruce Sería Un Sería 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 Es como el monstruo de la galleta Sería el super Jorles De dos metros Que sería porque es especial Sería un monstruo de las galletas En pequeñito Sí Peludo Y muy azul Oh Dame galleta Oñoñoñoñoño El que está dentro de Blitzkamp Claro El que está dentro de Blitzkamp El hijo de Timo Y de Tizana Y en vez de poner setas Pone galletas Uff Galletas explosivas Está haciendo ideas Verás De dentro de nada Vemos a Timo montar un cubo Dando saltito Yo lo digo en serio Cuando me saque la idea de Blitzkamp En la del LOL Tengo aquí el vídeo Que lo demuestra Como ve ese J Como se escapa Yo quiero Timo conejito Lo colgó de Pascua No, Jay no sé si quiere ir Jay quiere pelear hasta la muerte Oh, Pufu Poco le salva, eh Sí, que Tizana se había quitado todo Y ahí parece un pirata ¡Ay, qué maravilla! ¡Pum! Un tirito, Gunplan Un tirito con mucho amor Se da cargar a Tizana Es que Tizana y Gunplan Son compañeros, ¿no? He dicho todo Gunplan Toma el cañón de mi barco Y me metelo a todo el mundo, ¿no? Hombre, estatista no es bucanera, eh Es bucanera No, esta Tizana es bucanera Una esquina que se llama Tizana bucanera Mira con un parche en el ojo y todo, guay A mí me ha gustado el último El de cohetera A mí no, tío A mí yo la vi Y no me ha gustado, tío No, no, no me, no me A mí me ha gustado el... Ella, ella Como así se veía bien No sé Ahí, ahí está Blitzkamp mata a Nashor Ahí estamos Todo poderoso él Te ha agarrado un diente La se la ha tirado Toma, cabrón Toma, dame el diente No está el diente de Nashor Como objeto Pues dame el diente Que lo voy a craftear Orianna La gente aquí está hablando de comida De uvas ¿En serio están hablando de comida ahora? De uvas Ojo, de uvas Creo que tiene que ver algo Con Tim de la Z Ojo que me están escuchando Nah, esto ya... Esto está ganado por parte de equipo Futuro... Futuro wins Habrá la posibilidad de que los tienen una TenFight Pero... No sé yo Yo lo veo difícil, eh Estoy mirando aquí... Ya que está al 12 Eso... Buf No tienen carry, propiamente dicho Tristana lleva 15 muertes Orianna lleva 8-0-12 J6-4-18 Binkra que ha muerto dos veces Ha matado dos y 20 asistencia Ahora yo no soy Binkra que agarra Solamente vamos Tengo que tener un imán Te he cojado la espada por el imán Pum Mundo achote Está Catalina intentando hacer algo Vamos ahí, Catalina No Tienen demasiada resistencia Mira a él No, no, tienen demasiada resistencia Son todos, todos llevan cosas de tanque menos Tristana No ve Tistana que te está pegando la torre Ya, a ella le da igual Vamos Timo Vamos Binkra Timo Toma Gran efecto visual Gran efecto visual No veño Ver Tristana ahí campeando en la puerta, eh Le da igual No, no muere Uy 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 Tristana tanqueando Salta Tristana, Super Mario Haz algo Mario Machote Ya está ganado por el equipo Estaba ya claro, ¿no? Lo han hecho bien el equipo azul Pero ha molado Ha estado bien Ha estado bien Vamos Ahí va Tristana a suicidarse Hola, soy Tristana y estoy en Jackass Pues bueno amigos del canal Espero que hayáis disfrutado de esta partida ¿No? El futuro ha ganado a las almas medias ¿Vale? Y bueno pues Cosal ¿Algo antes de irnos? ¿Qué dices? Que yo quiero un Jordel dentro de Blitzkant ¿Tú quieres Jordel dentro de Blitzkant? Yo también tío Ya le vamos a dar idea a Riot ¿Eh? Sí Pues bueno pues Muchas gracias por acompañarme Cosala Vale Y bueno pues amigo canal Recordad que si le dais 150 likes Antes de la semana que viene Pues tenemos Dos eventos en Eusweb Pues muchas gracias por verme Y un saludo